Exigimos al gobierno de Cristina Kirchner, exigimos al gobierno de Hermes Wiener, ningún despido, suspensión, rebaja salarial o tarifazo. Basta de todo tipo de violencia contra las mujeres, basta de muertes por abortos clandestinos. A igual trabajo, igual salario, mejores condiciones de trabajo, aumento salarial acorde a la canasta familiar, no al trabajo precarizado en las que las mujeres somos las más castigadas. Guarderías, jardines martesnales en los lugares de trabajo y estudio, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Acceso a la salud, atención adecuada en hospitales públicos, sin discriminar a las lesbianas, declaración de la emergencia en delitos sexuales, cárcel efectiva a los violadores. ¡Libertad inmediata e incondicional a Romina Tejerina! ¡Libertad inmediata e incondicional a Romina Tejerina! ¡Repudiamos los ataques a Romina y sus compañeras! ¡Responsabilizamos al gobierno por su integridad psicofísica! Justicia por Sandra Cabrera, esclarecimiento de su asesinato, derogación de toda ley que persiga a las trabajadoras sexuales, castigo a los procenetas. ¡Aparición con vida de Florencia Penacci, Marita Verón y de las cientos de mujeres secuestradas! ¡Desmantelamiento de las redes de trata y prostitución! ¡Derecho a la tierra de los pueblos originarios! ¡Exigimos planes accesibles para la construcción de viviendas dignas! ¡Salimos como las mujeres de Paraná Metal, como las docentes y demás trabajadoras y desocupadas, como las mujeres de los barrios que enfrentan a los golpeadores, violadores y abusadores! ¡Juntas y organizadas podremos luchar contra los golpes del patriarcado y de la crisis nacional e internacional! ¡Hemos convocado a este acto! Multisectorial de mujeres de Rosario Asociación Civil por los Derechos de Lesbianas, Gays y Transsexuales Docentes Universitarios Anzafe, No Docente, Ate, Escuela de Psicología Social, Instituto Doctor Enrique Pichor Rivier Taller Mujer y Universidad, Facultad de Humanidades y Arte El Puente, Pueblos Originarios, Plenario de Trabajadoras, Juventud Comunista o Revolucionaria, Corriente Clasista y Combativa, Pueblos Originarios en Lucha, Convergencia de Izquierda, Pan y Rosas, Partido de los Trabajadores Socialistas, Ama de Casa, Alde, Opinión Socialista, Partido Revolucionario, Marxista-Leninista, Cuba, MTR, Tupac en Tendencia Universitaria 29 de Mayo, Partido Obrero, Mujeres Independientes, Prensa Convergencia de Izquierda. Perdón, y olvidé decir otras compañeras, y a Mar también. Perdón, y olvidé decir otras compañeras, y a Mar también.